La justicia que nos envía, la justicia que nos envía, la justicia que nos envía, es el amor, y se reza a todos los que nos envía, y se reza a todos los que nos envía. Dios mío, la justicia el rey, tu justicia el rey, para que rica tu pueblo con justicia, a tu sumida y con rectitud, para que rica tu pueblo con justicia, A tus humildes, tu rey y tú. Rey, recida, su reino es paz. Rey, recida, su reino es paz. Rey, recida, su reino es paz. Venga a los dos, su reino es paz. Venga a los dos, su reino es paz. Que los hombres traigan la paz. Que los boyados traigan la justicia. Que el defienda los humildes del pueblo. Que los obrados hijos del pobre. Que el defienda los humildes del pueblo. Y que el grande ha desplotado. Rey, recida, su reino es paz. Rey, recida, su reino es paz. Rey, recida, su reino es paz. Venga a los dos, su reino es paz. Venga a los dos, su reino es paz. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!